Y es la una y treinta y seis minutos y nosotros seguimos adelante después de unas semanas. Recibimos en nuestro programa, en nuestro estudio, a Javier Carela, nuestro colaborador habitual aquí en el programa. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, Ives, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo va tu libro que presentaste hace tres semanas aquí en este estudio? Sí, 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 además fue en primicia, que sepas que la primera entidad a la que le presenté el libro fue a vosotros y con muchísimo gusto además. Y estoy de promoción, ¿qué más puedo decir? Así que vamos a nombrar otra vez al libro. Sí, bueno, aquí tenemos uno de los tomos, el otro lo tenemos ahí, son plantas del Aragón Árido. Ha quedado muy bonito. Bueno, pues con muchísimas especies del término municipal de Alcañiz, ¿no? Sí, como dije, yo estoy muy satisfecho de cómo ha quedado, sobre todo, porque ha quedado como yo quería, ¿no? Un libro bonito de fotos y agradable de abrir y por cualquiera de sus hojas, pues yo creo que a la gente le gustará. Pero bueno, además es que yo lo he traído, no por eso, ¿eh? Que conste. Sí, no, has traído el libro por una parte, ¿no? Pero por otra parte las plantas como no pueden faltar, ¿no? En el rincón verde. Claro, claro, claro. Hoy venimos a hablar... ¿Y son plantas del Aragón Árido? Bueno, pues una sí, porque he traído una planta silvestre y una planta cultivada, una planta de jardín. La planta silvestre del momento es la portulaca o verdolaga, algunos la conocerán por verdolaga, que se llama de nombre científico portulaca o lerácea. Es una portulaca o lerácea, es una familia un poquito escasa en nuestra región, pero es una planta comunísima, es una planta rastrera, un poquito carnosa. Yo creo que no admite confusión posible y además es muy conocida. El que cultive huerto, el que tenga un masico y ahora mismo pues lo tenga un poquito descuidado en cualquier rincón, sabrá que le sale una planta que es así rastrera, que cubre el suelo con unas flores amarillitas pequeñas, pero ciertamente llamativas porque las flores son de un amarillo limón muy bonitas. Estas que te he traído aquí se estropean muy rápido las flores. Aquí se ven las flores algunas. Cuando le da el sol, porque es una planta de pleno sol, es una planta de estas de aguantar el calor del verano, pero a tope, se abre la flor amarillita, entonces es muy atractiva, es una planta muy común. Y además, yo insisto, no tiene confusión posible porque una planta rastrera con los tallos tan carnosos, que es una planta de tallos así como suculentos, es una planta jugosa, es de hojas y sobre todo los tallos muy carnosos, es inconfundible. Las hojas son también un poquito carnosas, son así como espatuladas, que se llaman así, y es una planta anual, pero muy abundante, es subcosmopolita, está prácticamente por todo el globo y en Aragón está por todas partes, en los huertos sobre todo. Es una de las plantas de las que se llama que son ruderales, son las plantas ruderales, son aquellas que están muy en contacto con el hombre, en zonas de cultivo, de regadío, en zonas de caminos, de cunetas y en huertas, y se suelen además dar en suelos bastante profundos como los de las huertas y nitrogenados, son plantas nitrófinas. El nitrógeno suele acompañar mucho la actividad humana porque es un elemento químico que tiene que ver un poquito con los desechos, con los detritus, con incluso la basura y con todo lo que rodea al género humano, que por desgracia no es todo lo limpio de lo que suele ser la naturaleza. Entonces las plantas nitrófilas suelen acompañar también un poco a los zonas de cultivo donde hay también muchos desechos y así, unas zonas descombreras y también se llaman así parecidas. Es una planta ciertamente corriente y a mí me llama sobre todo una cosa la atención. Crece a toda pastilla, señores. Es una planta que es anual. Tú fíjate los brotes que te he traído aquí, son espectaculares. Pues esta planta tiene menos de cuatro meses. En cuatro meses alfombra a lo mejor un par de metros cuadrados y tiene suerte y cae en un rincón del huerto donde ese año no haya nadie que haya puesto ahí el pie y le pasa a lo mejor la fila, como se suele llamar aquí en Alcañiz, le pasa la fila por al lado. Es una planta que se la ve crecer. Es una planta de crecimiento espectacular y muy, muy llamativo para lo que suele ser una planta anual, sobre todo por lo carnoso y lo jugoso de las hojas. Es una planta que tiene un componente que se llama mucílago, que es así como muy pastoso. Tiene que ir como un poquito viscoso. Y eso es fácil de comprobar porque una de las características más interesantes que tiene esta planta es comestible. Tiene propiedades medicinales bastantes, pero la característica más destacable es que es comestible. Se puede comer en ensalada, como verdura. ¿Ah, sí? Sí, 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 perfectamente. Además, claro, lo tendremos que demostrar. ¿Hay que comerlo? No sé si me atrevo yo. No lo voy a hacer por una sencilla razón. Voy a aprovechar para comentar que con las verduras silvestres que cojamos en las cunetas, incluso en los alrededores de nuestro bordo, tenemos que estar, primero, bien seguros de que no tienen ningún tratamiento químico. Y, segundo, que es muy interesante lavarlas a conciencia, incluso ponerlas a remojo con unas gotitas de lejía, para evitar parásitos, para evitar suciedad y para evitar cualquier problema de patógenos que puedan contener. Eso es una norma básica que cualquiera que sea aficionado a las verduras silvestres, que ya están muy de moda, consumir verduras silvestres, recolectarlas en el campo. Hay muchas, las ines, las collejas, las tucas. Se debería hacer siempre, desinfectarlas y tener en cuenta que nuestros estómagos ahora se han puesto como muy blandengues. Ya no tenemos los mismos estómagos que nuestros abuelos. Y ahora mismo nuestras aguas están potabilizadas y la flora intestinal deja un poquito que desear. La tenemos muy blandengue. ¿Qué nos pasa cuando viajamos a algunos países por ahí? A los lugareños no les pasa absolutamente nada y nosotros vamos de culo. Bueno, para los oyentes que nos la pueden ver en estos momentos, si le quieren poner cara, recordamos que esto mismo se va a poder ver en breve en lacomarca.tv, que nos está grabando nuestra compañera Natalia Azmar. En lacomarca.tv van a poder ver todo lo que nos está contando Javier ahora. Cuéntanos más cosas. Y además también la podemos ver en el libro de plantas del Aragón Árido, en su página 677 y la ficha 578 por Tulaca Oleracea. Y con todo detalle la ficha técnica. Como puedes ver, no pierdo oportunidad. Eso está muy bien. Y la otra planta más colorida es la lagestroemia índica, que es la planta estrella o el arbusto árbol, el arbolito pequeño de jardín estrella del verano. Es una planta magnífica. Es una planta de floración veraniaga que tiene, sobre todo, las de color rosa fuerte, como esta que te he traído. También las hay de color rosa pálido, las hay de color blanco. Y está en plena floración en lo más caluroso del verano, que no nos equivoquemos, no suele ser muy corriente. En pleno verano no hay muchas plantas en flor. Tenemos la delfa, sí. Tenemos la abelia floribunda, ya para los un poquito entendidos. Podemos disfrutar de algún rosal que otro. Pero más allá de estas otras tres, no hay ningún arbusto árbol que se atreva a florecer en lo más caluroso del verano, que ya hemos podido comprobar que puede ser muy duro. La lagestroemia índica, o árbol de Júpiter, que se llama así, además tiene un nombre precioso, el árbol de Júpiter. Es una planta, un arbusto grande, un arbolito, se le puede podar muy bien y formar un arbolito precioso, que no da ningún problema sanitario, no suele ser niquitoso en absoluto. Eso sí agradece mucho los abonos, agradece mucho los suelos fértiles. Entonces, apenas tiene problemas sanitarios, si la mojamos en exceso puede tener un poquito de oído, pero nada más. Soporta el frío magníficamente y es muy sencilla de cultivar en nuestro jardín y muy agradecida porque además está en flor en el mejor momento del año para poder disfrutarla, que es cuando nosotros, o en vacaciones o en verano, nos vamos a nuestra piscina y tenemos al lado de los arbustos, que mejor que buscar este tipo de arbustos que al lado de la piscina nos le corren un poquito. Y la lagestroemia cumple este papel a la perfección. Es uno de los arbustos que yo suelo recomendar mucho cuando empiezan los clientes a poner plantas en primavera o en el mes de febrero. Y es una cosa muy curiosa porque soporta el frío como ninguna otra, pero le cuesta muchísimo morotar. Y en invierno tiene un aspecto de palo. Al contrario que la otra. Sí. En invierno tiene un aspecto de sarmiento seco que no hay quien lo mire. Bueno, de todas formas es un arbusto que no necesita especial atención. No, 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 en absoluto. Ah, eso sí, esta no es comestible, ¿no? No, esta no se puede comer. Esta no es comestible. No vamos a confundir al oyente, ¿verdad? Bueno, pues dos tipos de plantas diferentes que además también pueden encontrar su ficha técnica aquí en estos tomos de plantas del Aragón árido que ha publicado recientemente Javier. Javier, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Aquí estaré. Muy bien. Bueno, pues la semana que viene tiene una cita porque Javier Canela va a presentar su libro. Va a ser el día 3 de septiembre. Se lo vamos a contar. Lo seguiremos desde aquí. Nosotros de momento vamos a hacer una pausa para publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!